24 grupos de rock de 7 países se dieron cita en el Quito Fest, el mayor festival de música de la capital ecuatoriana, que durante dos días congregó a decenas de miles de fanáticos en el Parque Bicentenario, el antiguo aeropuerto de la ciudad. Los responsables del también llamado décimo primer festival de música independiente están satisfechos con la respuesta del público, 35 mil asistentes cada día. Rodrigo Padilla es uno de sus organizadores. La gente ha disfrutado, ha venido al festival a tener un muy buen día, a compartir con su gente, con la gente que le gusta la misma música que ellos y que ha venido en familia. Hay muchísimos niños en el festival, creemos que estamos convirtiendo en un festival familiar. Bandas llegadas de Argentina, Colombia, Estados Unidos, Uruguay y por supuesto Ecuador dieron vida a Quito Fest, llamado a convertirse en referente de los festivales latinoamericanos según sus responsables.